Hoy libero todos los miedos y dudas. Me acepto a mí mismo y creo paz en mi mente y corazón. No me rindo hasta que supero todos los miedos. Me llevo muy bien. No dejo que mis miedos sean visibles en mi cara. Hoy puedo sentir que no seré capaz de hacer frente al futuro, pero ciertamente puedo hacer frente al presente. Puedo eliminar fácilmente todos los miedos de la vida simplemente centrándome en mis sueños. Puedo eliminar fácilmente todos los miedos de la vida simplemente centrándome en mis sueños. Respiro con confianza y exalo todo miedo. Tengo un intenso presente consciente en el ahora. Puedo elegir reemplazar mis sentimientos con paz ahora mismo. Estoy transformando mi vida en una vida feliz y pacífica. Puedo elegir reemplazar mis emociones con felicidad y satisfacción ahora mismo. Estoy libre de concentrarme en las bellezas que me rodean. Tengo el control total y no tengo nada que temer. Mi miedo es real, pero puedo enfrentarlo con valentía. Soy libre de concentrarme en las bellezas que me rodean. Estoy en completo control de mis pensamientos y sentimientos. Tengo nada que temer. Respiro hondo y me permito relajarme. Pero puedo enfrentarlo con valentía. Mis pensamientos negativos desaparecen cuando miro a mi alrededor y veo que estoy rodeado de belleza. Estoy en completo control de mis pensamientos y sentimientos. Hoy libero todos los miedos y dudas. Respiro hondo y me permito relajarme. Mis pensamientos negativos desaparecen cuando miro a mi alrededor y veo que estoy rodeado de belleza. No tengo miedo en todo lo que hago. Hoy libero todos los miedos y dudas. Pero ciertamente puedo hacer frente al futuro. Me acepto a mí mismo y creo paz en mi mente y corazón. Y no me rindo hasta que supero todos los miedos. Confío en mi voz interior. Me llevo muy bien. No dejo que mis miedos sean visibles en mi cara. Hoy puedo sentir que no seré capaz de hacer frente al futuro, pero ciertamente puedo hacer frente al presente. Estoy transformando mi vida en una vida feliz y pacífica. Me llevo reemplazar mis emociones con felicidad y satisfacción ahora. Estoy en paz. Tengo el control total y no tengo nada que temer. Mi miedo es real, pero puedo enfrentarlo con valentía. Me enfrento a todos mis miedos de frente. Estoy en completo control de mis pensamientos y sentimientos. Estoy transformando mi vida en una vida feliz y pacífica. Respiro hondo y me permito relajarme. Mis pensamientos negativos desaparecen cuando miro a mi alrededor y veo que estoy rodeado de belleza. No tengo miedo en todo lo que hago. Hoy libero todos los miedos y dudas. Me acepto a mí mismo y creo paz en mi mente y mi corazón. No me rindo hasta que supero todos los miedos. Me llevo muy bien. No dejo que mis miedos sean visibles en mi cara. Hoy puedo sentir que no seré capaz de hacer frente al futuro, pero ciertamente puedo hacer frente al presente. Mis pensamientos negativos desaparecen cuando miro a mi alrededor y veo que estoy rodeado de belleza. No tengo miedo en todo lo que hago. Hoy libero todos los miedos y dudas. Tengo un intenso presente consciente en el ahora. Me acepto a mí mismo y creo paz en mi mente y corazón. No me rindo hasta que supero todos los miedos. Me llevo muy bien. No dejo que mis miedos sean visibles en mi cara. Hoy puedo sentir que no seré capaz de hacer frente al futuro, pero ciertamente puedo hacer frente al presente. Puedo limpiar fácilmente todos los miedos de la vida simplemente sentándome en mi suelo. Estoy en completo control de mis pensamientos y sentimientos. Estoy en paz. Respiro hondo y me permito relajarme. Mis pensamientos negativos desaparecen cuando miro a mi alrededor y veo que estoy rodeado de belleza. No tengo miedo en todo lo que hago. Hoy libero todos los miedos y dudas. Me acepto a mí mismo y creo paz en mi mente y corazón. No me rindo hasta que supero todos los miedos. Me llevo muy bien. No dejo que mis miedos sean visibles en si caras. Hoy puedo sentir que no seré capaz de hacer frente al futuro, pero ciertamente puedo hacer frente al presente. Puedo eliminar fácilmente todos los miedos de la vida simplemente centrándome en mis sueños. Confío en mi voz interior. Estoy en paz. Respiro con confianza y exhalo todo miedo. Respiro hondo y me permito relajarme. Mis pensamientos negativos desaparecen cuando miro a mi alrededor y veo que estoy rodeado de belleza. No tengo miedo en todo lo que hago. Hoy libero todos los miedos y dudas. Me acepto a mí mismo y creo paz en mi mente y corazón. No me rindo hasta que supero todos los miedos. Me llevo muy bien. No dejo que mis miedos sean visibles en mi cara. Hoy puedo sentir que no seré capaz de hacer frente al futuro, pero ciertamente puedo hacer frente al presente. Mis pensamientos negativos desaparecen cuando miro a mi alrededor y veo que estoy rodeado de belleza. No tengo miedo en todo lo que hago. Confío en mi voz interior. Me acepto a mí mismo y creo paz en mi mente y corazón. Respiro con confianza y exhalo todo miedo. No me rindo hasta que supero todos los miedos. Tengo un intenso presente consciente en el ahora. No dejo que mis miedos sean visibles en mi cara. Hoy puedo sentir que no seré capaz de hacer frente al futuro, pero ciertamente puedo hacer frente al futuro. Si puedo eliminar fácilmente todos los miedos en el ahora. Si puedo eliminar fácilmente todos los miedos en el ahora. Si puedo eliminar fácilmente todos los miedos en mi cara.